¡Oh! ¡Miren eso! ¡Ya ha crecido bastante, mi querido hijo! ¡Mi más grande orgullo! ¡Tu extraordinario potencial lo llevas en la sangre! ¡Apuesto a que te convertirás en el rey del universo y no ese tal Freezer! ¡Eres un monstruo! ¡Tú eres el elegido! ¡Muero por verte crecer! ¡Vegeta! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Perdóname! ¿Qué dices? ¿Qué vas a hacer, Vegeta? ¡Vegeta! ¡No necesito a un Saiyajin inútil como tú, Napa! ¡Aaah! 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 ¡No podías leer que un guerrero de clase tan baja como tú superara los poderes de un príncipe frío y calculador como yo! ¡Aaah! 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 ¡No puedo permitir que esto suceda! ¡Aaah! ¡Príncipe Frosalletín! ¡Soy un guerrero de clase alta! ¡No permitiré que ese soldado con un corriente de venza! ¡Soy más fuerte! ¡Más fuerte en el universo! ¡No! ¡Fue por eso que pedí esta batalla en secreto! ¡Vamos a pelear tu uncio! ¡Claro si no quieres que haya más montañas de cadáveres aquí! ¡Ya lo entendí! ¡Se lo pediste a Pabidi! ¡Por eso fue que te dejaste controlar por su magia! ¡Vegeta! ¡Se supone que tú eres un guerrero muy orgulloso! ¡Y aceptaste que Babi te manipulara solo para volverte más fuerte! ¡Yo solo! ¡Yo solo! ¡Quería regresar a como era antes! ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Yo solo estaba obedeciendo las órdenes del gran Freezer! ¡Déjame huir! ¡Después de haber llegado tan lejos! ¡Se te ocurre decir esa clase de estupideces! ¡Quería ser el sueño de un cruel y desviado! ¡A ti no le importa nada! ¡Dígame a tener una batalla perfecta! ¡Me sentí repugnante! ¡Vegeta! Sin darme cuenta, poco a poco fui formando parte de ustedes y fui teniendo una vida ordinaria y aburrida. ¿Cómo fue posible que yo, un guerrero frío, formara una familia? Pensé que esto no tenía nada de malo. Mi corazón fue volviéndose más tranquilo. Hasta la tierra me pareció un lugar bello para vivir. ¡Por eso le pedí a Babidi que me regresara esa maldad que habitaba en mi corazón! Trunks, a pesar de ser mi hijo no tuve la sutileza de abrazarte ni siquiera cuando eras un bebé. ¡Déjame abrazarte! ¡Papá, pero... ¿Qué te sucede, papá? ¿Por qué haces esto? ¡Me da mucha pena! Cuídate mucho, hijo. ¿Qué está tramando Vegeta? ¿Acaso ya encontró una nueva técnica? Si no le ayudamos, seguramente Majin Buu lo va a matar. Vegeta es muy orgulloso. Y esta es la primera vez en su vida que está peleando por otros. Con eso se ha ganado mi respeto. La forma de derrotarte... Es convertirte en polvo. Adiós, Bloma. Adiós, Trunks. Y también... Kakaroto. ¡Qué curioso! Nunca sospechaste esto. Que yo también pudiera transformarme... ...en aquel legendario Super Saiyajin. Nunca podrás derrotarme. ¡Nunca lo harás! Ese seguramente es el poder de un dios de la destrucción. Kakarot. ¡Papá! ¡Mamá quiere que tú la cargues! ¡Dámela! ¡La estás cargando, pal! ¡Sí! ¡Tú sabes cómo hacerlo! ¡Mmm! ¡Mmm! Mientras que el enemigo permanezca, frente yo seguiré peleando. ¡Recuerda que soy de los mismos príncipe de los hallaninos para retacarles! Ya terminó nuestro duelo. Sin embargo, ¿qué te impulsa a levantarte tanto? Aunque te viviera a uno insensible como tú, no podría entenderlo. ¡No sabes lo que es pelear para proteger a los que quieres! Un gran resplandor se veía a lo lejos, donde la figura de un gran guerrero había desaparecido. Su nombre era Vegeta, el príncipe de los Saiyajin, que era sumamente orgulloso.